¿Qué tal? Buenas a todos. Después de ese Madrid-Chelsea que tuvimos ayer, bienvenidos al vídeo diario de hoy, resumiendo un poco lo que pasó ayer en el chiringuito de jugones. Tampoco me quiero alargar mucho, os voy a dejar ya con las genialidades de Guti y el maestro de Alexandro, que está últimamente brillante en mi opinión. Y después tengo una recopilación de las tonterías o, bueno, del mundo de J, Jordi, que tiene el propio montado. Así que nada, vamos con ello. Madrid-City, ¿qué ganas tenemos? ¿Vale? ¿Qué ganas tenemos? Guti, ¿a qué sí, José? Pues sí. Una final anticipada, ¿no? Madrid hoy, ¿y el City ayer? Me gustó el City, ¿eh? Me gustó el City, pero el Real Madrid es el Real Madrid. En Europa es diferente, ¿no? Este equipo, este equipo es el rey de Europa. O sea, todo el mundo le tiene que tener miedo al Real Madrid. ¿Guardiola, qué es que le tiene miedo? Le tiene mucho respeto. Como lo tuvo ayer al Bayern, sobre todo al principio, luego, verdad que por ciertas jugadas defensivas del Bayern, el partido al final fue un resultado más apuntado de lo que puede ser el partido. Pero es verdad que Guardiola le tiene mucho respeto al Madrid, sobre todo en Champions. O sea, sabe que el Real Madrid puede hacer cualquier cosa. ¿Es el mejor del mundo ahora mismo? Por supuesto, o sea... No he visto un jugador todavía... Mira, que te enfoque la palabra en el plano corto, sí. Porque yo he visto, por ejemplo, al PSG en partidos de Liga, el he visto en Champions y es verdad que Mbappé es muy bueno. Pero es que lo que está haciendo Vinicius ahora mismo es de otro planeta. ¿Es mejor Vinicius que Mbappé ahora mismo? Sí, mucho mejor, sí. Sí, sí, ahora mismo sí. ¿De estado o de forma? De acuerdo. Número uno ahora mismo. Jorge. Que cuando un jugador está en cualquier equipo del mundo, en la situación que está Vinicius, y en un equipo como el Madrid, y que realmente es el referente, hoy fue el mejor jugador en todos los tiempos. ¿Por qué te alegras tanto del éxito de Vinicius? ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Por qué te alegras tanto del éxito de Vinicius? Porque ha recibido muchos palos Vinicius. Y tú lo has defendido en momentos en los que... Injusto, injusto, injusto. Evidentemente el fútbol, evidentemente todo el mundo tiene el derecho a opinar y tiene el derecho a manifestarse. Pero bueno, quizás de una manera intuitiva, yo viéndolo físicamente, viéndole sus gestos, y aparte es brasileño, es brasileño y es diferente, es un jugador diferente. Ya viene de... De brasileño tiene, de brasileño tiene lo que yo, de... Bien, estoy hablando de Vinicius. De griego. ¿Qué estás hablando tú? ¿De Embele o quién? No, de Vinicius. De Vinicius. Es que yo recuerdo a los brasileños más desde regate y tal, vinicius es correr, tirar y correr. Perdóname, o Rafinha, se confundió con Rafinha, que también es brasileño. Está calvaz, está calvaz. Se confundió con Rafinha, que cada vez se le sale la cadena, cada vez que engancha. ¿Qué tiene que ver ahora con Rafinha? Estás tú, me llevaste un terreno, me estás preguntando, estoy hablando de Vinicius y yo, y me hablas de Rafinha. Rafinha está a 13 puntos de Vinicius ahora mismo. Y fuera de la Champions. Bueno, Rafinha. Y fuera de la Champions, por favor, vamos a ser serios. Estamos hablando del MVP, del cuarto de final de la Champions League, un jugador que se sale, que hace paralizar el tráfico. Es decir, en la calle, ¿cómo se llama? Padre Damián. Todo el mundo parado, no venían en el partido, venían a Vinicius. Esto es un don, tener a Vinicius en el campo con 15. Es excepcional, el partido hoy lo levantó él. Pero es que ha cogido la bola a este chico y hacía, ta, 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 y se perdían todas las luces. Porque ha estado centrado. Es una cosa de locos, Vinicius Junior. Ha estado en lo que tenía que estar hoy. ¿Perdón? ¿Se ha estudiado el tromba ahora? ¿Qué dices? Te de la ventana. Fútbol, esta la está rompiendo, imparable, hace ta, ta, y se va. Y está al máximo nivel, Vinicius Junior. Espectacular. Ahora en Mbappé. Espectacular. Mbappé es malo ahora. No veníamos en Mbappé, hay que ir a la Champions también, pero también adelante. El escaparate más grande es la Champions. Y lo que está haciendo Vinicius es que no es que lo esté haciendo Vinicius, es que lo está haciendo en el Real Madrid. En el Real Madrid. Que esa es una de las cosas más difíciles. Cuando tú estás por encima de todos tus compañeros, día tras día, en un club tan importante como el Real Madrid, eso es increíble. Y es la figura del Real Madrid, Guti. Totalmente, es que sin duda. Es la figura. Se está comiendo a todos. Se está comiendo a todos. Son al truco. Que los demás son buenísimos. Son buenísimos. Claro. Hasta Benzema, balón de oro, pero es que se los está comiendo. Sí, ojalá. Es que es la pieza fundamental ahora mismo. Medio equipo es. Y para mí, Mbappé sigue siendo el mejor jugador. Pero no me había dicho que era mejor Griezmann que Mbappé en el Mundial. Está en un pico espectacular. No me había dicho que era mejor Griezmann que Mbappé en el Mundial. Mbappé, no. Yo creo que el mejor Mbappé ya lo hemos visto. Y Vinicius creo que todavía tiene evolución. Correcto. Lo que ha mejorado este chico en tres años es brutal. Y todavía ves que tiene cualidades para ser mejor de lo que es todavía. ¿Y otro? Bueno, yo veo otra diferencia. Yo creo que Vinicius no necesita a nadie para romper el partido. Yo creo que Mbappé ahora mismo, si necesita jugadores por detrás, que le den balones. Porque yo creo que él solo no es capaz ahora mismo. ¿De acuerdo? Totalmente. Totalmente. Queda morbo, ¿no? El City Madrid, ¿no? Jota. Guardiola. Guardiola-Madrid. Sí. Es un Guardiola-Madrid. Claro que da morbo. Es un Barça-Madrid, digamos, eso, un poco. Para mí, bueno, y para mucha gente entiendo que… Para ti es un Barça-Madrid lo de las… Para mí es un Barça-Madrid. Me lo tomo como… Sí, sí. Como… Sí, sí. Mi esperanza ya es que solo me queda Guardiola. Y es verdad, y esto hay que admirar al Real Madrid, que además es que llega… En el momento más importante de la temporada llega muy bien. Y Vinicius es de otro mundo, tú. Bueno, Vinicius… Bueno, Vinicius… Vinicius es. Es increíble. Con lo bien que lleva el Jota. Hace dos meses, cuando Dembélé estaba bien, debatíamos si Vinicius o Dembélé. Bueno, está más cerca que… Hicimos una foto y salió y ganó Dembélé. Por favor, ganó Dembélé. Escúchame, que la encuesta esta le hicimos y ganó Dembélé hace dos meses, cuando Dembélé estaba bien. Y ahora está diciendo que Vinicius es el mejor del mundo. Es que el Madrid tiene suerte de que este Chelsea lleva cuatro partidos sin marcar un gol. Ha tenido dos. Va un décimo. Va un décimo en la premia. Déjame acabar, que no estoy quitando… No, por favor, estoy quitando… Que tiene suerte de que este Chelsea en la vuelta no os va a dar problemas. Cuando salió el sorteo que tocó el Chelsea, Jota dijo, es un buen equipo. Y yo te dije, Jota… No, no, buen equipo no dije, no dije buen equipo. Jota, si el Madrid elimina al Chelsea, no dirás que es el décimo de la premia, ¿no? Es que no… No lo diré. No, pero escúchame. Ni siquiera lo eliminó y ya lo estoy diciendo. Entiendo. El Madrid, ¿tú crees que hoy podría haber metido cuatro y las eliminatorias acababan? Es lo primero que he dicho. Pues, joder, pero estoy diciendo lo mismo. De otra manera, estoy diciendo lo mismo. Lo que pasa es que tenéis suerte de que este Chelsea no os va a dar problemas en la vuelta. Porque es que lleva cuatro partidos sin meter un gol. Porque arriba, Joao Félix y Sterling meten menos goles que tú y que yo. Siempre el Madrid gana por suerte. En fin, al final siempre es eso, lo mismo. El Madrid gana por suerte, Vinicius es peor que Dembélé. Bueno, las tonterías a las que estamos acostumbrados ya con Chota Jordi. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a me gusta, apoyar el canal y hasta el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.